Hola, bienvenidos a la segunda parte del video Empresas y Producción. En el video anterior nos quedamos en esta diapositiva. Vamos a verla otra vez, vamos a repetirla. Hubo aquí un pequeño error. Y bueno, pues esto creo que es conveniente del punto de vista didáctico, puesto que en economía por lo general se trabaja con una gran cantidad de variables. Y bueno, pues si omitimos o si nos equivocamos una variable por otra, bueno, pues el resultado es completamente diferente. Entonces, bueno, pues es importante resaltar esto. Hay que tener mucho cuidado con cuando estudiamos economía. Bien, entonces esto de las propiedades de las isocuantas. Las isocuantas tienen aproximadamente las mismas propiedades que las curvas de indiferencia. Es lo que les había comentado al final del video anterior. Que vamos a ver algo de, a continuación de esta diapositiva, algo relacionado con las curvas de indiferencia. Aquí fue donde hubo un pequeño error y además aquí se complementa. Dice, la principal diferencia entre una isocuanta y una curva de indiferencia es que la isocuanta mantiene constantes las cantidades. En la video anterior, aquí hubo un pequeño error. Dice, la utilidad. Entonces, no. Las isocuantas mantienen constantes las cantidades. Nos referimos a las cantidades como las cantidades de producción. O sea, los diferentes niveles de producción. Si se acuerdan, vimos en la gráfica anterior que de tres niveles de producción, tres curvas, uno con el nivel de producción de 14, otro con el nivel de producción 24 y el otro con nivel de producción de 35 unidades. Bien, luego dice, mientras que las curvas de indiferencia mantienen constante la utilidad. Por un lado, cantidades. Y aquí nos referimos a cantidades de producción. Y con utilidad, ahorita lo vamos a ver en curvas de indiferencia, nos referimos a los gustos y las preferencias de los consumidores individuales. Si se dan cuenta, bueno, pues las decisiones que toma un consumidor, lo toma en razón de sus preferencias, va a comprar un producto o un servicio, dependiendo de la utilidad que le reporta. O sea, en otras palabras, dependiendo de sus preferencias. Y el productor va a tomar decisiones en razón de la cantidad de factores que va a utilizar, tanto de mano de obra como de capital. Si se dan cuenta, otra vez coincidimos en que son ambas caras de la misma moneda. Uno lo estudia la teoría del productor y, por otro lado, la teoría del consumidor estudia las curvas de indiferencia. Bueno, ya haciendo esa pequeña aclaración, por favor, ahí tomen nota en su cuaderno, en esta aclaración que acabo de hacer en el último párrafo de esta diapositiva. Bien. ¿Y cuáles son las propiedades de las isocuantas? Tienen ciertas propiedades. Hay tres. Hay tres principales propiedades de las isocuantas. La mayoría de estas propiedades se derivan de que las empresas producen de manera eficiente. Las tres se refieren a que las empresas producen de manera eficiente. Ya hace un momento mencionamos la diferencia entre una empresa del sector público y una empresa del sector privado. Una empresa del sector público, por lo general, tiene que ver con la satisfacción de necesidades del público, tiene que ver con aspectos sociales, un servicio social, por decirlo así, a la comunidad, en cierta forma, y una empresa privada, pues, persigue, por lo general, fines de lucro, beneficios. Bueno, la primera propiedad es cuanto más alejada esté la isocuanta del origen, mayor será el nivel de producción. Bueno, lo vimos en la gráfica anterior, donde vimos las curvas de indiferencia, tres curvas de indiferencia. La primera que estaba más pegada al origen era un nivel de producción de 14. La que estaba en medio, que era la que más analizamos, porque vimos cómo se producía 24 unidades con diferente combinación de recursos, que la que estaba en medio. Y la última, que estaba más alejada del origen, era un nivel de producción de 35, de cinco unidades. Las siguientes, las isocuantas no se cortan. Si se cortaran las isocuantas, en este caso, veríamos que, bueno, pues, le sería indistinto a la empresa hacer una combinación de factores de producción indistintamente. Entonces, tiene que ver con la eficiencia, como lo mencionamos aquí. Y la tercera, las isocuantas tienen pendiente negativa, porque, pues, las isocuantas solo muestran, como lo comentamos acá, la producción eficiente. Una pendiente positiva en caso de que no existe en la vida real y nunca va a existir una isocuanta con pendiente positiva, porque en ese caso mostraría la misma cantidad de producción y se podría realizar esa cantidad de producción con relativamente pocos factores o con relativamente muchos factores de producción. Entonces, al emplear relativamente muchos factores de producción, la empresa estaría trabajando de forma ineficiente. Entonces, es por eso que estas son tres propiedades aplicadas a las isocuantas. Bien. Y ahora sí, bueno, pues, curvas de indiferencia. Tema adicional solo como referencia. No pertenece a este tema en particular de empresas y producción, porque al hablar de empresas y producción, lo estamos hablando del punto de vista de teoría del productor. Entonces, esto de curvas de indiferencia ya pertenecen a la teoría del consumidor. Entonces, realmente hago esta aclaración para que no mezclemos. Simplemente lo coloco aquí para hacer referencia y que para que vean ustedes cómo hay una similitud con las curvas de las isocuantas. Pero bueno, pues, también para efectos de su examen, pues, vamos a incluir este tema, que es un tema muy importante para los administradores de empresas. Bueno, ¿qué son las curvas de indiferencia? Las preferencias de los consumidores pueden representarse de modo gráfico como curvas de indiferencia. La curva de indiferencia de un consumidor muestra las combinaciones de bienes que considera, le proporciona la misma utilidad. Bueno, hablemos un poquito de utilidad. Utilidad en el siglo XIX, un filósofo llamado Jeremy Benham, este filósofo, bueno, pues, quiso tomar medida de la utilidad. Y la utilidad, hablamos de utilidad desde el punto de vista microeconómico, que es la preferencia que tienen los consumidores hacia ciertos satisfactores, necesidades. Entonces, bueno, pues, esto es en este tipo de medición que quiso aplicar este filósofo, Jeremy Benham, se le llama utilidad cardinal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, Jeremy Benham fue el padre del utilitarismo, que es una escuela económica, un enfoque económico. Entonces, bueno, pues, este, se le llama utilidad cardinal porque, en realidad, él quería someter a cuantificación, cuantificar los gustos y preferencias de los consumidores, asignarles un valor de forma objetiva. Otros economistas objetaron y dijeron, no, la utilidad no es cardinal, o sea, no se puede medir, la utilidad es ordinal. Utilidad ordinal significa que la utilidad es subjetiva y es relativa de un individuo a otro. Entonces, se le denominó utilidad ordinal. Entonces, depende de las preferencias de cada consumidor, o sea, es difícil o posible medirlas, ¿no? Es lo que objetaban los economistas que pugnaban por la utilidad ordinal. Entonces, bueno, pues, aquí en estas gráficas, vamos a ver ahorita la tabla, cómo las personas, indistintamente, con una, tienen una, un presupuesto para satisfacer sus múltiples necesidades. Ejemplo, si ustedes van a trabajar y tienen una, bueno, vámonos directamente al ejemplo, ¿no? Vamos a ver este ejemplo que aquí les copio. Vamos a poner, vamos a ponerlo en un caso de ustedes. Si ustedes van a trabajar o van a la universidad, van a la escuela, y vamos a aplicar el ejemplo tal cual como lo dice aquí. Y tienen una restricción presupuestaria. Sus necesidades de alimento requieren que, pues, satisfagan con diferentes bienes o diferentes productos su hambre, su deseo de comer, ¿no? Entonces, ustedes disponen de 15 pesos. Ese es su restricción, es su presupuesto, que actúa como una restricción presupuestal, como dice aquí. Entonces, no pueden gastar más allá de 15 pesos porque es lo único que traen en el bolsillo. Y ustedes tienen estas opciones. El precio de los tacos es 6 pesos por taco y el precio de las quesadillas es 3 pesos por quesadilla. Entonces, ustedes, su restricción presupuestaria es, o presupuestal es de 15 pesos. No pueden salirse de ese presupuesto. Entonces, ¿cómo van a combinar esas diferentes alternativas para satisfacer su necesidad? ¿Qué es lo que le reporta más utilidad o menos utilidad? Bueno, aquí lo vemos. Ustedes pueden combinar dos tacos y una quesadilla, ¿sí? Y esto gastan exactamente los 15 pesos, ¿sí? Ya gastaron sus 15 pesos. Y le dan a utilidad de 80. Reitero, utilidad significa, bueno, es algo subjetivo, pero aquí para efectos prácticos se les asigna un valor desde el punto de vista de la utilidad cardinal. Entonces, aunque es muy subjetivo, tiene un valor de 80. Bueno, si ustedes compran dos tacos y una quesadilla, pues gastan los 15 pesos. Es su restricción presupuestaria. No pueden gastar más porque no traen más. ¿Sí? Sí pueden traer menos, pero la utilidad marginal sería menor. Ahora, esta otra combinación, pueden comprar también un taco y tres quesadillas. ¿Sí? Gastarían exactamente los mismos 15 pesos. Pero si se dan cuenta, acá esta combinación les da una utilidad de 80 y aquí les da una utilidad de 69. Entonces, ¿cuál preferirían ustedes? ¿Cuál decisión desde el punto de vista económico y punto de vista de un ser racional tomaría? Pues lógicamente esta, por los mismos pesos, una mayor utilidad. ¿Por qué? Bueno, pues tal vez porque yo ustedes ahí lo deducen, ¿no? Porque tal vez los tacos es de doble tortilla, son más grandes, se les puede poner todo lo que conllevan todos los frijoles, nopales, queso, qué sé yo. Entonces, le reporta una mayor utilidad. Entonces, en base a eso se toman decisiones. Ahora, véanlo acá en este punto de vista, esto que lo subrayé. Si se dan cuenta, esta combinación de cinco tacos está fuera de su presupuesto. Treinta y seis, gasto, y en esta treinta. Pero vean, si ustedes trajeran cincuenta pesos en el bolsillo, ¿cuál de las dos elegirían? Esta combinación de cinco tacos y dos quesadillas les reporta una utilidad de 101 y gastarían treinta y seis pesos. Esta otra opción, en la cual combinan tres tacos y cuatro quesadillas, les reporta la misma utilidad. O sea, quedarían igual de llenitos, pues vaya de satisfechos, ¿sí? Pero en esta gastarían treinta y seis pesos y en esta otra gastarían treinta pesos. ¿Cuál elegirían ustedes? ¿Sí? Pues yo creo que lo más seguro es que elegirían, pues, la más económica, treinta pesos. ¿Sí? Y vean esta otra también de acá, treinta y nueve pesos. ¿Sí? Gastarían la misma cantidad, treinta y nueve pesos, que esta misma de acá, treinta y nueve pesos. Pero una les reporta una utilidad de ciento siete y la otra de ciento cinco. ¿Cuál combinación elegirían? Pues, esta de acá, ¿verdad? Entonces, todo esto se puede graficar, ¿verdad? Y, pues, es lo que, si grafican ustedes, pues, terminarían con una curvas de indiferencia como de este tipo. ¿Dónde está combinando lo que son los tacos con el número de tacos con el número de quesadillas? Y, por lo general, las curvas de indiferencia, si se dan cuenta, pues, son similares a las curvas de isocuanta. Todas son, y aquí se vería un mapa, ¿verdad? De una serie de curvas. Si graficáramos más, se vería una serie de curvas. ¿Sí? Nada más que es el lado opuesto. Otra eran isocuantas del punto de vista del productor. Y esta es las curvas de indiferencia en base a la utilidad que reporta, ¿sí? De los combinación de bienes que puede consumir, que puede adquirir los consumidores. Entonces, a fin de cuentas, vean que hay una gran similitud. ¿Sí? Y aquí, bueno, pues, él dice, la figura anterior muestra un mapa de curvas de indiferencia para quesadillas y tacos. Es decir, un conjunto de curvas de indiferencia. Se puede considerar que la combinación de cuatro quesadillas y tres tacos proporcionan al consumidor la misma utilidad que dos quesadillas y cinco tacos. Por tanto, será indiferente ante estas dos combinaciones de bienes y, por consiguiente, éstas se encontrarán en la misma curva de indiferencia que U1, en la gráfica que acabamos de ver. También se puede verificar que la combinación del punto C corresponde a tres quesadillas y cinco tacos. Le proporcionan una mayor utilidad y, por tanto, se ubica en alguna curva de indiferencia hacia la derecha de la curva original, cuyas combinaciones proporcionan mayor utilidad que la curva 1. En general, las combinaciones ubicadas en curvas de indiferencia más alejadas del origen son preferidas en relación a las que se encuentran más cercanas. Y se dan cuenta, también hay una gran similitud con el mapa de las curvas de isocuantas. Porque el mapa de isocuantas, de acuerdo a la propiedad que vimos, es entre más alejados estén, mayor es el nivel de producción. Y aquí las curvas de indiferencia, entre mayores estén alejados del origen, bueno, pues reportan, como lo menciona aquí, ¿verdad? Son preferidas en relación a las que se encuentran más cercanas, o sea, dan una mayor utilidad a los consumidores. Muy bien. Continuamos con curvas de indiferencia. La restricción presupuestal muestra en un mapa de curvas de indiferencia las combinaciones de los bienes que pueden adquirirse a precios dados con una cantidad específica de ingreso. Bueno, aquí en el punto de vista gráfico, el mapa de las curvas de indiferencia, como su nombre lo indica, si ustedes grafican las tablas anteriores, bueno, van a terminar con una serie de curvas de indiferencia. Y hay una restricción presupuestaria. En este caso son los 15 pesos que trae nuestro consumidor. No puede consumir este nivel porque está fuera de su alcance, pero esta sí, esto sí lo puede consumir. Y esto, bueno, pues son los 15 pesos, precisamente su restricción presupuestaria. Este punto que está aquí, ¿no? Es el que cubre sus necesidades y aparte, pues se adapta a su presupuesto. En la gráfica anterior se observa una restricción presupuestal en forma lineal. La pendiente de esta línea es la relación de precios dada por el valor negativo del precio de las quesadillas, dividido entre el precio del costo de los tacos. Aquí está la pequeña formulita. O sea, la pendiente de la línea de presupuesto es negativa debido que al moverse del eje vertical horizontal, las cantidades adquiridas de quesadillas disminuyen y las de los tacos aumentan. Bueno, pues es, 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 es muy simple esta explicación. Luego dice, bueno, la sustitución de factores productivos. La pendiente de una isocuanta, bueno, volvemos a las isocuantas, muestra la capacidad de una empresa para sustituir un factor por otro mantenido constante la producción. La siguiente figura ilustra esta, esta situación para una imprenta que utiliza trabajo y capital para imprimir su producción. La isocuanta muestra diversas combinaciones de trabajo y capital que puede utilizar la empresa para fabricar 10 unidades de producto. Ya lo, ya lo vimos. Bueno, aquí se dan cuenta. Aquí, aquí es, eh, 18, simplemente 39 menos 21, ¿sí? Esta es la diferencia en cuestión de, eh, el movimiento en cuestión de capital y en cuestión de recursos laborales o trabajadores empleados. Es, eh, aquí es, eh, 2 menos 3, bueno, 3 menos 2 sería 1. Entonces, aquí se dan cuenta, la sustitución de factores productivos es que pueden, podemos sustituir los diferentes factores productivos logrando el mismo nivel de producción y esta sustitución de factores tiene que ver con los precios. Si un precio de un factor sube, por ejemplo, eh, herramienta, pues lo puedo sustituir con mano de obra o viceversa. Entonces, a eso se le llamaba, se le llama, eh, la sustitución de factores de producción. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí es todo del segundo video de, eh, con el título Empresas y Producción. Bueno, pues gracias y, eh, nos vemos el, el domingo en la clase en junio. Hasta luego.